¡Fuera! Lo que es el culo, el gullaca, el gullarengue, como decían los Black Eyed Peas, Mike Hams. Echate un momentito para atrás, un poquito. Muy bien. Justo está en casa de mi hermano envuelto para regalo para reyes. ¡Que no! ¿Cómo voy a poner solo uno? ¡Hichazo para ti! No sé si llamarte cospe o llamarte pedal, no lo tengo nada claro por esto último que has hecho. Baja un poquito, atención. ¡Hichazo para el culo! Bueno, efectivamente, cojo y hago... ¡Rrrrr! Venga, recoge rápido que se daba tiempo. Venga, vale, alta, venga. Que llena de orgullo y satisfacción podréis contaros cómo han sido mis operaciones. Bueno, creo que se me ha ido un poco el personaje a lo último, hace un poco más rollo ahí francés. Qué crack. Qué crack. Soy el doctor Serrano. Pues nada, os voy a contar cómo fue primero la primera operación. A ver. En la cadera derecha. Que tuvieron que ponerle... Si puedo quitarlo... Ahí está. Tuvieron que ponerle, pues, una pieza de cerámica porque no podían ponerle el típico tornillo que encajase en la cadera. Claro, claro, claro. Es que tiene que ser de cerámica, claro. Que era aquí tranquilamente. Entonces le colocaron una pieza, os digo, de cerámica con un receptáculo y un vástago que entraba en el fémur. Una vez que hicieron esto, le pusieron unos cables para atar porque se había roto el fémur en tres partes por aquí. ¿El cable era rojo? El cable era rojo. Efectivamente, le dijeron, no cortes el cable rojo. El azul no lo se pusieron, así que era, no cortes solo el cable rojo. Eso es lo que le ocurrió en la cadera derecha. El tipo, pues, ya está muy bien. ¿Qué es lo que le ha pasado en la cadera izquierda? Bueno, el tipo que es el rey, Diego. El tipo es su majestad. Eso. Eso, Diego. Hay que aclarar un poco la nomenclación, ¿sabes? Fallo mío. Bien. Lo que le ha ocurrido es que le han hecho una artroscopia. ¿Cómo se hace una artroscopia? Pues, no lo sé, porque solo pasé de primero, ya no llegué, a tercero ya no llegué. Pero os lo voy a contar. Se mete un tubito... Date quieto con la mano por aquí, hombre, ponla ahí. Se mete una especie de... Bueno, una especie no. Se mete un tubito y se hacen tres como inserciones. El tubo tiene una cámara, ¿vale? Y lo que se hace es mirar dentro de esta inserción, justo aquí, ¿vale? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esto tiene que deslizar con suavidad, ¿vale? Los cartílagos están aquí. Y cuanta más suavidad circule esto, pues mejor. Entonces, lo que hacen es quitar toda esta suciedad que estamos viendo aquí. Esto lo quitan, lo eliminan, como yo acabo de hacer ahora, pero con otra tecnología, y el rey ya puede tener esta movilidad tan fantástica. Así que, usted, majestad... De verdad. La acabas de dejar sin piernas. No, no. Ahí va. Tienes una pinta de científico loco impresionante. Yo no me ponía en manos de... Bueno, si no conocéis estas caras, no sé dónde habéis vivido en estos años, en estos días, y justo en estos momentos. Estoy con los finalistas de La Voz. Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues contentísimo. Esto es un sueño, vamos. Bueno, es un sueño. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Pues impresionante. Impresionante. Es algo que no me esperaba para nada y esto es, ya te digo, un sueño. Un sueño para mí. Esto... Me va a costar asimilarlo dos o tres semanas. Por lo menos, ¿no? Tenemos aquí una guitarra, ¿por qué? Porque Rafa, que es el heavy de España, ha hecho todo menos una cosa en la voz. No ha roto una guitarra. Y no hay heavy que valga la pena que no haya roto una guitarra. Aquí la tienes. Pero es tu guitarra. Yo tengo que decir que, bueno, que tampoco reventamos guitarras. Os voy a hacer el favor de reventar esta guitarra. Ojo, te vas a enterar. Vamos. A ver, a ver, cámara, que esté atento. Una, dos... Y... ¡Tres! ¡Ahí va! A la primera, además. Y no hay dinero dentro. Es tu primera guitarra. Es mi primera guitarra que reviento, sí. Bueno, pues mira. Bueno, pues nos quedamos con la primera. Que revienten muchas más, que será buena señal. Necesitamos una figura. El explicador. Pues yo os lo voy a contar, efectivamente. Venga. Me ha gustado ese aplauso. Venimos arriba. ¡Venga, hombre! Efectivamente, hay tres comunidades que son Andalucía, Valencia y ahora Madrid, que quiere privatizar la sanidad. ¿Qué es lo que va a hacer Madrid? Pues va a privatizar 27 centros de salud y seis hospitales. Que me parece una auténtica locura. Hay una empresa que puede comprar o el hospital o el centro de salud y compra el edificio entero. O sea, se lo compra entero. Y... ¿Qué pasa cuando compra el edificio? ¿Qué pasa? Que no solo se queda con el edificio, también se queda con todo el inmobiliario. Y no solo con el inmobiliario, sino con el material médico y con el personal médico y con el que no es médico también. Se lo queda todo, entonces. Se lo queda todo. Falta a los pacientes. Los pacientes ya no. De momento no. ¿Cuál es el problema? Que esto es una suma muy, muy cara. Es tan cara que efectivamente lo que tienen que hacer es ahorrar costes. ¿Y cómo ahorran costes? Pues con una bonita resta. Pero la resta, ¿para quién es? Lógicamente, para nosotros. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Es la pregunta del millón. Pues muy sencillo. Tendremos menos pruebas diagnósticas, habrá menos puestos de trabajo, habrá menos material sanitario, habrá menos gente que nos atienda y, por supuesto, habrá menos medicamentos. ¿Y cuál es la suma de toda esta resta? Pues muy sencillito. Menos recortes y, por supuesto, más ajustes. Diego Serrano, buenas tardes, cuando quieras. Yo me encuentro en el hotel del Barcelona y es la sexta vez que se hospedan aquí. Ya lo hacían con Pep Guardiola y parece ser que este hotel les trae suerte. Eso o que el Barça sigue siendo continuista incluso en este aspecto. Los jugadores han llegado a las 12 y cuarto a Madrid, se han venido disparados a este hotel, han comido, se han echado a la siesta y, por supuesto, ya han tenido la charla técnica. Esta gente empieza a estar un poco nerviosa porque está a punto de salir, pues los Iniesta, los Xavis… ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Os veo un poco emocionados. ¿Cómo va a quedar hoy el Barcelona? El Barcelona gana hoy 1-3. ¿1-3? Sí, 1-3, seguro. Pues un 5-0. ¡Un 5-0! ¡Madre mía, se nos va de las manos! Un 5-0. Un 0-2. Un 0-2, me parece más razonable. ¿Vosotros vais al campo? Sí. Sí. Bueno, tenemos una chica… Sí, de Inglaterra. ¡De Inglaterra! Madre mía, ¿te has venido desde Inglaterra para ver el partido? Sí, sí. Bueno… Más lejos aún. Bueno, la verdad es que yo creo que me voy a ir con ellos al fútbol… Bueno, no. Yo vuelvo… Álvaro Gallego, vuelvo con vosotros en breve porque yo estoy deseando también que empiece este primer partido de Copa. ¡Que visca el Barça! Gracias, Diego. Muy bien. Cospe. No sé si llamarte Cospe o llamarte Pedal. No lo tengo nada claro por esto último que has hecho. Pero sí te voy a decir que vaya tostón de vídeo que has hecho. Aburres a las vacas. He de decirte que para hacer un vídeo así, lo que tienes que hacer no es tener un monotono y hablar todo el rato así. Cuando quieres vender, lo importante es ir directo. Si quieres hacer un vídeo, te voy a decir que hay cuatro puntos importantes. El primero, ve al grano. No puedes estar divagando y divagando sobre lo que quieres contar. Hay que ir al producto, ¿no? Como diría uno que no sabemos. Repite mucho, repite mucho porque cuantas veces lo repites, cuantas veces lo repites, la gente se queda con ello, la gente se queda no con ello. Así que es importante, así que es importante estar todo el rato diciendo lo mismo, lo mismo. Y si le pones una musiquita que para eso está, la musiquilla así como que alegra la vida, ¿tú recuerdas lo que es el éxito del verano? Pues podrías tener lo mismo pero en el invierno. Bueno, yo he hecho esto para ti y a ver si te gusta. Yo creo que te va, no sé, me va a molar. Venga. Estas fiestas, estas fiestas, 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 son una ocasión especial para disfrutar más que nunca de la calidad. Navidad, calidad, navidad, calidad. Nuestro excepcional aceite de oliva virgen de primerísima calidad. Navidad, calidad, navidad. Nuestra miel, única en su elaboración y que se exporta a todo el mundo en países como China. O el champiñón, 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 champiñón. Quiero aprovechar la ocasión para hacer un brindis, 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 con vino espumoso de nuestra tierra. Y desearos a todos una feliz Navidad, calidad, navidad, calidad, navidad, que podamos celebrar disfrutando de los mejores productos de Castilla-La Mancha. Qué gran montaje, qué gran montaje. ¡Mucho, buen gol! Bien, 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 bien. Navidad, caridad, navidad, caridad. Claro, y ya lo tienes, navidad, que lo decía Gallego lo mismo. Ya todo el mundo sabe cuál es el producto, que es navidad y calidad. ¿Quién está dentro? ¿Quién va a estar dentro? El mal gamberro. ¡Que salga, Diego! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ¿cómo está ahí? Pues está muy a gusto. Está incluso más calentito que aquí fuera. Cuéntanos tus experiencias. Ahora vamos a ver lo que has hecho esta mañana con un esferaton. Un esferaton. Pero dinos rápidamente cómo las sensaciones que hay ahí dentro. La sensación es espectacular porque, aparte de girar, vas cayendo por una pendiente y mola mogollón porque las sensaciones, es lo que te digo, es como si fuera de caída y a la vez de giro, ¿no? Bueno, está bien que nos lo cuente, Diego, pero lo mejor es verlo. Lo que ha hecho Diego esta mañana con un esferaton, un Thorbin. ¡Vamos! Una, dos y tres, allá vas. Verónica para... Ya. Acér止aba algo fuerte, fuerte. Ahora solo estoy dando vueltas. ¡Uaaah! Una sensación que recomiendo, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Yo el otro día como mucho me colé en la rueda de prensa de Ziu, pero es que este tipo ha firmado un súper contrato. Yo quiero que el programa, o desde el programa, me pongan un reto parecido a este y yo poder firmar esas cositas como 850 millones de euros o algo así, que se nos pase por la cabeza, para vuestro disfrute, no porque yo quiera, sino para vuestro disfrute. Os voy a contar cómo es el rollo, que es muy interesante, por cierto. Esto es Europa que se cae, espero que no sea una premonición. Bueno, voy quitándolo, esto es Rusia, Rusia le vende el gas a Ucrania, y Ucrania está como loco por hacer lo que se llama una planta de gas natural licuado. Claro, propia, para no tener que comprar el gas a los rusos. Exactamente, para no tener que pagar. Esto hasta aquí. Ahora vamos con el tema de nuestro amigo Jordi, que es, como hemos visto, el calvito que hay aquí. Lo que ha hecho el colega es pasarse por representante de gas natural para decirle a Ucrania que quería venderle la posibilidad de tener esa... Que nosotros te la hacemos, ¿no? Efectivamente, nosotros te la hacemos. Por un supermontante, como habéis dicho, de... 850 millones de euros. ¿Cómo sabemos que este tipo es un farsante? Que no es cierto, que no es verdad, que ha mentido. Y que no estaba donde tenía que estar. Bueno, sí estaba realmente. ¿Por qué? Porque gas natural, Feno, se ha dicho, no tengo nada en Ucrania, no conozco a Jordi Sarda y ni mucho menos os vamos a construir una planta de gas licuado. Lo único que no sabemos todavía es si este hombre, porque ni Ucrania lo desmiente, ni gas natural tampoco, no es que lo desmienta, es que lo cuenta, si se ha llevado algún euro o algo. Y yo lo único que tengo que decir... Hombre, algo se habrá llevado, ¿no? Algo se habrá llevado, no sé. Pero yo lo único que tengo que decir, querido Jordi, es una cosa, si te has llevado algo, tío, que sea un million bucks por lo menos, ese millón de pavos... Qué chula la capiseta, qué chula. Hay que tener jeta para hacer eso. Oye, un segundito, me dice el director, tenemos al profesor de Sergio Ramos. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Sí, hello, my name is Mr. D, soy el teacher de los famosos. Cuando ellos quieren aprender como Sergio, Sergio me llamó por teléfono, me dijo, tengo two days para aprender inglés, y yo en solo dos días le enseñé porque él tenía mucha envidia de cuando Mourinho Spic habla en los entrenamientos. Sí, sí. Así que este es el resultado, por si no lo habéis visto, claro. Bueno, a ver... Bueno, no está más. Tampoco está tan mal, eh? Tampoco está tan mal, eh? Tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal. Que es el worry christmas. Ahora lógicamente es la hora del té. Un té. Bueno, un té es la palabra favorita de los políticos. No un té, sino un té. Exacto, que es exactamente lo que vamos a ver ahora. Ellos también me llaman a mí y yo les enseño lo que son las palabras en inglés. Venga. What is the Pepino's opinion about el hecho? O sea, ya aquello... ya aquello... en inglés se lo verán. Señor Zapatero, ¿puedes decirnos en inglés un poco sobre cómo funcionaron las palabras? No, gracias. Es una traducción muy simple. Ahora es muy fácil. La primera vez que nos hablamos, todos los días, todos los días, por suerte. Si estás aquí esta noche, es porque eres un ganador. Are you able to tell us in English how the talks of God? Hablamos español. Thank you. Tremendo. Ahora lo que quiero es lesson one. Lesson one for todas las redactions. Vamos a hacer del gran Rafael, no Tartel Ninja, sino el cantante. Vamos a hacer una bonita canción. Hace tiempo me llamó a mí para aprendérsela y yo lo he puesto en modo karaoke. Aparecerá por aquí abajo y vosotros en casa, under redactions, podréis cantar. Por favor, ¿cómo se dice aquí? Ponerme el de vídeo. ¿Putor? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Lo está cogiendo perfectamente. ¡Chupiter! ¡Chupiter es de Chupiter! Ahí le ha dado bien. Lo de Planet lo he pillado. ¡Claro que sí! ¡Vámonos arriba a todos, sin miedo! ¡Vámonos! ¡Acuerios! ¡Acuerios! ¡Venga, Mila, canta un poco, canta! ¡Canta, baila! ¡Vamos esa redacción! ¡Claro que no te caigas! ¡Aquí arriba! ¡Canta, baila, ¿no? ¡No, no puedo! ¡El Gran Rafael! ¡Fantástico, fantástico! Esto es España, muy bien. Esto es Cataluña. Y esto es un colegio catalán. Bien, para deciros, los colegios catalanes... Que me callan las cosas, completamos. En los colegios catalanes, por ley, no es obligatorio... No hay, no hay, ya lo digo, un número determinado de horas... En las que se aprenda o se imparta castellano. Digo que no hay un número obligatorio de horas, ¿por qué? Porque eso lo da el entorno del colegio. ¿Y qué es el entorno del colegio? Pongamos, yo he puesto un bonito pueblo en la montaña y lo que pasa es que, imaginaros que en este pueblo se habla todo en catalán. Pues el entorno del colegio es el que dicta que las asignaturas tendrán que ser más en castellano que en catalán. Porque lo que sí es obligatorio es que cuando terminen la educación, todos los chavales tengan que saber igual de castellano e igual de catalán. Claro, la pregunta del millón es, ¿se cumple esto? Se cumple o no se cumple. Se cumple o no se cumple. Bien. Ahora pasamos a Bert y su borrador, para más o menos saber lo que dice. Que ya no habrá, efectivamente, el Bert, que ya no habrá un mínimo de horas. Ahora, simplemente, las asignaturas, las importantes, mates, historias, lenguas, todas estas, se van a dar en castellano. Y que además habrá un examen final que también se dará en castellano. Fijaros cómo están las cositas. ¿Esto qué significa? Pues pongamos que si un padre, ¿vale?, imaginaos un padre en el que tiene a sus hijos en un colegio con un entorno en catalán y que solo se habla catalán, ¿vale?, pues lo que pasará es que todos los catalanes tendrán que pagarle a ese padre un colegio privado en el que sí se hable castellano. Para poder examinarse. Para poder examinarse y para, bueno, pues para poder hacer efectivamente todo lo que son los exámenes y demás. Y para que, porque si el padre a lo mejor dice, es que yo no quiero que mi hijo solo sepa catalán, quiero que aparte mi hijo sepa castellano. Otra de las cosas que dice... Se te ha acabado la pizarra, ¿eh? Se me ha acabado la pizarra, no pasa nada porque tengo hueco. Otra de las cosas que dice el borrador es que el catalán pasará a ser una asignatura optativa. Sí. Todo esto es un borrador y veremos qué pasa más. Con la primera, es que, pues, es una fiesta que se han pegado y vamos a empezar a contar las botellas que hay de, pues, un champán que cuesta... Debe, diez, once, 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 once... Veinte botellas de champán en la piscina. Veinte botellas que parece Don Periñón. Pues como, pues eso, hay cuatro mil euros en la piscina tranquilamente. Bueno, esto tiene un problema porque luego te tiras de cabeza y qué. Bueno, pues si te tiras de cabeza, pues hay que tener mucho cuidado con la resaca pospedal. Que es amiga mía. Bueno, en la siguiente fotito que vamos a ver, ya está, esto me parece un top. ¿Quién no tiene un FI-18 aparcado en tu casa? En el jardín. Primero tienes que tener un jardín como ese, claro. No es el parque de su ciudad, no, es su casa. Tienes que tener un jardín como el Bernabéu y tienes un FI-18. Y dice, ¿en cuánto llego? Pues mira, si soy un cuarto y tengo mil kilómetros, pues hay 20 estoy ahí. Claro, claro. Es el rollo, te ha dado más en despegar que en llegar. Y para, bueno, la última que ya me fascina, que es alucinante, y esta es una superfoto. Esto es viajar, no es lo que solemos hacer el resto de la humanidad. Esto es el interior de un avión y fijaros que es que hay todo tipo de comodidades. O sea, no solo el ordenador, sino un sofá y lo que no vemos detrás, que lo vi yo el otro día, pues camas, increíble. Así, lógicamente, se puede viajar a cualquier lado. Lo único que yo sí tengo que reprochar, no reprocharles, echaros una cosilla en cara. Chicos, salís siempre solos. Ay, es que los amigos no se compran, ¿no? Estás ahí en vuestra cárcel de oro. ¡Eso es buena! ¡Qué pena, eh! Un país levantado, revolucionado. Un país en huelga. 2013 empieza exactamente igual que nos dejó con 2012. Con grandes lluvias y una fuerte agitación en toda la península por todo el tema de las huelgas. Aún así, vamos a ver en el mapa Comunidad Policida. Galicia, habrá marjada con ambulancias porque hoy no sonarán sus sirenas. Asturias, la medicina está con fuertes vientos de cambio. En País Vasco, ojo a los hielos porque llegan a las gasolineras. Habrá algunas que no abrirán sus surdidores. Ya en Aragón, fuertes precipitaciones con monitores de comedor. Ojo a los monitores. Y en Cataluña, tormentas locales en Barcelona porque habrá taxis que no cojan pasajeros. En toda la vertiente mediterránea, ojo con la gota fría porque la limpieza de los hospitales y los transportes va a cundir ahí un poquito el pánico. En Andalucía no mejora el tiempo porque los comedores escolares, la sanidad y las basuras están con mucha niebla en sus futuros. Ya subimos a Castilla y León otra vez. Localmente habrá lluvias persistentes en los centros de salud. En Madrid, hace tiempo que en Madrid no sale el sol en la capital de España y no lo va a hacer tampoco en este inicio de 2013. Porque tenemos unas grandes lluvias y algunas nevadas en la sanidad, en el metro, en la Universidad Complutense, incluso en la estación española de la NASA, en el Robledo de Chabela, exactamente ahí puede nevar. En Castilla y La Mancha el transporte será localmente moredado para esta comunidad. En las Islas Canarias, donde siempre luce el sol, habrá fuertes lluvias, ojo a las Canarias, fuertes lluvias por limpieza y bomberos. Y ya a Miguel Nacional habrá una grandísima borrasca, digo, por todo el tema de paradores. Si quieren saber algo más de toda esta información, no olviden visitarnos en huelgaltiempo.com. Y lo sacamos. Porque esto no acaba aquí. Diego tiene más cosas, seguro. ¿Qué más tienes, Diego? Pues os cuento. Ayer estuve con Arthur Mas en la histórica derrota que tuvo CiU. Además también estuve con Durán y Lleida, que me dijo cosas que seguramente no le gustaría nada más de uno. Pero lo mejor es que lo veáis. ¿Por qué? Porque si no, no te vas a enterar. En cualquier caso, yo llevo todo a la tarde intrigado con qué hacía nuestro compañero Diego en calzoncillos en el metro. ¿Alguno pensaréis que tiene que ver con su manera de actuar en la vida? No, no. Lo voy a contar ahora porque tiene que ver con otra cosa más alucinante todavía y que también está extendida por el mundo. Cántalo, Diego. Os lo cuento. Esto se llama la No Pants Subway Ride, que significa montar en el metro lo que es sin pantalones. Sí, es un poquito fuerte, sobre todo porque se hace en enero. Bueno, las madres, lo primero quiero decir, es una quedada, no es una moda. Así que nos relajamos. Una moda que se hizo, o sea, una quedada, perdón, que se hizo por internet. Como yo le dije al día, le dije al Córdoba que soy muy notas, pues dije, oye, pues si esto es el domingo que no tengo nada que hacer, me voy al metro. Alguien de este programa se infiltró en el hotel donde Convergencia y UNEO celebraba o no celebraba el resultado electoral. Bueno, no sé si lo celebraba, por lo menos a priori. Yo estuve grabando y este primer vídeo se lo quiero dedicar en un plano secuencia a todos los amantes del cine, a todos los que nos gusta y no hemos hecho nunca nada así, pero bueno, yo lo grabé en plano secuencia. Y más Artur, más estuvo muy majo conmigo al principio. ¿Por qué? Porque no sabía cómo iba a terminar la película. A ver... Voy a ver él, hazme una fotito. President, ¿le importa hacernos una foto? ¿No le importa? Muchísimas gracias. Gracias. Mira, qué guapo. Mucha suerte. Igualmente. Ahí te ha relatado. Esto es lo máximo que me voy a acercar. Y ahora vamos a ver... ¡Más president! 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 Al final te hiciste una foto y... ¿Sabes lo que te ha delatado? Le tenías que haber saludado en catalán y él hubiese entrado más al trapo. Estuvo amable. Estaba súper majo, era al principio de la noche y el tipo estaba encantador. Luego es cierto que me costó colarme. Hay una canción de los DevCon 2 que dice ¿Quién vigila a los vigilantes? Ese es el truco para colarse en cualquier fiesta, en cualquier sitio. Vigila a los vigilantes, porque siempre hay un momento y ahí es donde tú entras. A ver... DevCon 2. DevCon 2. Voy a aprovechar la confusión a ver si entro. Ahí te estás colando. Claro, para que no le vean. Justo en este momento es donde yo me cuelo, porque el de seguridad está mirando para otro lado. Eso se llama hacerse las orejas. Estoy aquí sin moverme, porque me he colado y tengo miedo a que descubran que no llevo ningún tipo de acreditación. Y que me puedan echar. Así que estoy pegado a la pared para que no vea nadie. Tampoco veo yo que te persiguieran mucho. Es cierto, es cierto que no me estaban persiguiendo, pero si tú te acercas a esa columna, verás que estaba todo a mi lado derecho al puesto. No te tires el pisto, había un barullo ahí increíble de periodistas. ¿Tú crees que se van a fijar si vas de negro en una cartulina así blanca? Yo me he colado en sitios más difíciles. Pues no es algo bueno, venga. Bueno, fíjate, yo me he colado en este programa, que no estaba invitado y no lo sabéis ninguno. Las ruedas de prensa son como el río Amazonas, ¿vale? Esta tranquilidad, esta supuesta... Sí, qué mentira. ...tranquilidad que hay encima del agua. Pero es echar un poco de comida... Y a comer. Está con la ebullición, la ebullición y, bueno, un poco de comida. Un periodista es lo peor que le puede poner, fíjate. Son las 9 de la noche, un más todavía no sale, pero está uno de los huequitos. Los canapés, se han llegado los canapés. Oye, que cante de queso. Hombre, pan tumaca, pan tumaca sería, ¿no? No, no, solo pan, solo pan y jamón. No es que esté muy bueno, pero bueno, la novela no se... Es un buen jamón. Eso sí, ¿por qué racaneáis en la calidad? Y es mi pregunta, ¿por qué un jamón que no está curado es como una selección que se pierde? Exactamente lo mismo. Es un sí, pero no. Y este jamón, en vez de más, es como que vas a mí. Ya se veía ambiente de que no iba a haber euforia, ¿no? O sea, encima que trincas, que te cuelas y cenas, dices que estaba el jamón. Tú tienes un morro, ¿sabes? Bueno, pero sin cava ni nada, ¿eh? Allí, de beber, un refresquito y agua, que la pelas la pela, ¿eh? Pero bueno, efectivamente, jamón de lluvia. Cuando tú estás en un ascensor con alguien, a todos nos ha ocurrido, es... Pues hace frío hoy, ¿eh? Pues hace calor. Pero claro, si te encuentras con Durán y Lleida, no le vas a decir, pues hace frío. Tú le haces otra preguntita, se la dejas ahí y recoges la caña. Me mira, pero no me contesta. Ahí le has preguntado si le salían las cuentas, pero no contesta. Sí, 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 me he equivocado. Has tirado la caña muy rápido, macho. Venga, vuelve a tirarla. Vuelve a tirar, efectivamente. Momento ascensor que lo estamos esperando. Vuelve a tirar. Venga. Cuando tú te encuentras con alguien en un ascensor... Bueno, efectivamente, cojo y hago... Venga, recoges la caña. Venga, vale, anda, venga. Madre mía. Vaya, Leo. Creo que nos espera. No dio tiempo a más porque es que era el piso primero. Entonces, una pregunta corta para una respuesta rápida. Es un concurso completamente diferente en el que no se valora lo típico y tópico. Se valoran otras cosas. Bueno, otras no, exactamente solo una. Lo que es el culo, el bullaca, el bullarengue... Como decían los Black Eyed Peas, Mike Hams. Eso es lo que se valora. Y, efectivamente... El magro. Sí, sí, lo vais a ver, lo vais a ver que vais a flipar. Ha sido en Brasil, básicamente, donde nos aventajan en muchas cosas y en esto también. O sea, nos levantaron las Olimpiadas y ahora, gracias a estos vídeos, nos... Bueno, no voy a ir por ahí, me voy a poner la sirena. Esta es la chica que ha ganado el concurso. Ahora veréis por qué, exactamente. Bueno, pues no lo tengo que explicar, lógicamente, porque... Bueno, dice de dichazo que no es para tanto. Pero, bueno, aquí, lógicamente, se va viendo que sí podría ser para tanto o no. Bueno, a vosotros, ¿qué os parece? No, no, no está. Es interesante, no es interesante. No está mal, es interesante. Pero si solo nos enseñas uno, no podemos compararlo con ningún otro. Porque, claro... Lo tenía hinchado, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Claro, es que solo me han dicho que pusiera... ¡Que no! ¿Cómo voy a poner solo uno? Vamos a comparar todos esos culetes majos que salen y que han participado en este concurso. No porque yo lo quiera, sino porque me lo han pedido. Fijaros qué monstruo... Madre mía, me voy a callar. Si estáis en casa, dadle al rec y grabar esto, porque esto no lo podremos volver nunca más a poner. Oye, efectivamente, como estáis viendo, pues es que vuelvo a decir lo mismo. Es Brasil, hay que viajar, hay que irse a otros sitios... Y bueno, pues yo sé que es más de lo mismo y puede parecer aburrido, pero no lo es. Oye, ¿y esto en España por qué no lo hacemos? ¿En España por qué no lo hacemos? Es una buena pregunta que traslado desde aquí a todos los concursos que hay en el mundo entero. ¿Qué pasa? ¿Aquí en España no...? ¿Había alguna participante española ahí? No, tíos, esto nos pilla tan lejos, nos pilla tan, tan lejos, nos pilla tan, nunca mejor dicho, a desmano. Oye, pero en España algo habrá, ¿no? En España hay unos culetes muy guapos, muy serios. Yo sé que el mío sí, no lo puedo enseñar ahora, pero vamos a ver unos culos españoles porque el culo español cuando posa, posa de verdad. Esta es nuestra compañera Sara Carbonero, que me han comentado que la facultad llevaba unos, bueno, unos pantalones increíbles que le hacían un culete fantástico. Fijaros, Kira miró, por Dios, ¿quién te miró y te remiró? Porque vaya tela. Esta es la mujer de rojo, no porque sea la novia de Bardem, que también podría ser, ojo ahí, sino porque se ponen unos pantalones muy teñidos. Mirá Rubio, yo me llamo Diego Serrano Moreno. Moreno y Rubio podríamos pegar tanto tú y yo. Llámame cuando nos veamos por aquí, charlamos y nos pagamos algo y por fin lleva a la favorita, Leticia, que es capaz de compararse con Carla Bruni y le dio igual, le dio exactamente lo mismo. Si me vas a meter en un problema. Diego, tío, que llevamos una semana solo. Que me vas a meter en un problema. ¿Por qué? Porque me saques a la princesa, Leticia. Bueno, pues espérate, mira. Leticia, esto es para ti. ¡Fuera! No sé si decir recién allegados, o sea, recién llegados o recién allegados, porque... Ponle el acento a la E. A ver, a ver. Luego se lo ponemos, no te preocupes. Vamos a ver, como decía la canción, y tú de quién eres, ¿no? Pues empezamos con Ángeles Alarcó, presidenta de la compañía y la, por cierto, ex de Rodrigo Rato, que a su vez también es súper íntima amiga de Esperanza Aguirre. Vámonos con el número dos. Juan José Zabaya, íntimo amiguísimo también de quién. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Rafael Leme, secretario general de Paradores. Vino de la mano de su mentor político. José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía. Teresa Cervera, directora de Recursos Humanos. Y hermana de... Santiago Cervera, secretario del Congreso de los Diputados. Qué curioso, qué curioso. Qué curioso, ¿eh? Área operativa comercial, María José. Sepúlveda y súper vieja amiga de María Dolores de Cospedal. Vieja porque se conocen de hace mucho tiempo, me refiero. Pero yo... Es que esto de los paradores está muy bien, pero quiero hablar... Vamos, que 650 despidos, pero que antes del ERE ha habido unas conexiones ahí que quedan bastante claras, ¿no? Sí, pero además, fijaros, porque efectivamente, Paradores de Turismo va a presentar, o ha presentado, mejor dicho, un ERE... Echate un momentito para atrás, un poquito. Muy bien. ¿Qué haces? Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Qué ganas tenía de hacer yo esto con algunas gentes. Muy bien. Paradores de Turismo ha presentado un ERE y va a despedir a 650 personas. Ninguno de estos va a ser despedido. ¡Ah, ya decía yo! ¡Hace, querido! ¡Hombre, pero qué te has puesto, pero qué te has puesto, por favor! Yo tengo, justamente, el traje de... el smoking de Cristiano, que como... No, de Cristiano, no, de Messi, de Messi. De Messi, es que como ayer iba de Cristiano, no me puede. Es difícil sacarte del papel. De Messi. Todo el mundo sabe que es de Dolce & Gabbana. Y hemos llamado esta mañana a ver que nos decían si lo que costaba, o por lo menos aproximadamente, no han querido, o sea, no han querido, les ha dado igual, y nos han dicho que en otro momento nos lo dirían. Hay varias historias por las que se dice que Messi llevaba este smoking, y una de ellas es porque Maradona, en los años 90, llevó algo parecido. Claro, en los años 90, y tú podías llevar lo que te diese la absoluta gana, y tienes Maradona muchísimo más, ¿no? Pero yo tengo una. Es que la gente está diciendo que son topos. No son topos, son balones. Nadie se ha dado cuenta. 91 balones, como los 91 goles que ha metido aquí el Astro. De todos modos, si quieres ser listo para la próxima vez, ya que te llaman el Pulga, pues, tío, te haces un traje de Dolce & Gabbana así, que es como muy español. La supervivencia es el kit del diputado. Y cuando digo kit, no me refiero al coche fantástico. Me refiero a unas cositas que les dan. Empezamos. ADSL en casa. ¿Cómo que ADSL en casa? ADSL en casa, porque esta... Pero si en casa no trabajan. Bueno, tampoco trabajan. No, 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 escucha, es que esta peña curra tanto que se lo tienen que poner en casa para que sigan trabajando para nuestro beneficio. Y seguro que a ellos les va bien. Rápido, digo. Otra cosa, sí. Manda ancha, claro. Ahí los tramitan desde el Congreso, así que no tienen que pedir muchas más cosas. Un ayudante. Yo quería un ayudante, pero no me lo van a dar. Y luego te dan un despacho. Acompáñame, Manolo, a mi despacho, por favor. Un despacho en el que te dan dos sillas, una mesa, un ordenador y una impresora. Aparte, este kit fantástico tiene una tarjeta de taxi, ¿vale? Con un número de abonado, con tu nombre. Entonces tú llamas a Radio Taxi o a Telefono Taxi o al taxi este que te dan aquí y lo que haces es lo pides. Pero claro, si de repente por lo que sea lo estás pidiendo y esto es como las tarjetas de crédito, ¿vale? No te piden el DNI, pues si yo se lo paso a Julio y pues oye, pues fíjate. Ah, no tienes que ser tú siempre el que utilice el taxi. Con esa tarjeta no puedo utilizar otro. Son 3.000 euros anuales, ¿vale? Aquí veis la suma. Por 350 diputados, la suma son 1.050.000 euros al año. ¿Qué más te dan? Te dan un fantástico iPhone o una BlackBerry, según lo que tú quieras. Un iPhone como este podría costar perfectamente 386 euros por 350 diputados. 136.150 euros. Y también te dan un iPad. Un iPad. Un iPad. Bueno, yo solo tengo las carcasas. Para jugar a la palabra. Bueno, el iPad sí, me dicen cuánto cuesta el iPad. Ahora os voy a preguntar. O sea, son 399 euros por 350 diputados, 139.650. Este es el precio más bajo. ¿Por qué tengo un iPad? Porque es que han desaparecido 50. Han desaparecido así. ¿Del Congreso? ¿Que se los han llevado? Ya no estaban. Porque se pensaban que les iba a dar más. Pero claro, si tú tienes un iPhone y tienes un iPad, lo que no tiendo es que no tengas la aplicación exacta de... Yo lo podría hacer y así averiguo dónde está el iPad. Marco mi número secreto y me dice dónde está. Justo está en casa de mi hermano envuelto para regalo para reyes.